Buenas noches señorita He venido a visitarte Tengo un tapo y sentillita Y vine a hablar con tus padres Para que más te escondidas Desde niño hasta esta parte Vine a hacerte la visita Que todo sea favorable Vine a hacerte la visita Que todo sea favorable Marcos y Miguel Hernández En falta Isabel Y Misael Hernández En Montería A ti me digan que no Yo te sigo visitando Lindo amor entre tú y yo Este que Dios nos ha dado A la mente de mi amor Por eso dime hasta cuando Quiero pa' ti lo mejor Por eso te ando rogando Quiero pa' ti lo mejor Por eso te ando rogando Volca, María y Ana Jiménez Cari Yo la seguí visitando Por la noche y por el día Como un Dios vivita mía Por favor dime que hago Se paró y me dio un abrazo Eso era lo que tú querías Aquí tienes lo anhelado Y que sea toda la vida Aquí tienes lo anhelado Díjate a toda la vida ¡Eva! Díjate a toda la vida ¡Aquí es ese muchacho! ¡Aquí es ese muchacho! ¡Aquí es ese muchacho! ¡Aquí es ese muchacho! ¡M Gracias por ver el video